Yeah, 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 the beast is, hey, 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 hey. Ven acá, no perdás el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los quilos. Trrr, trrr, tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila. Tranquila, ágil Dale baby, que tú eres la que más domina Relax, no fui mal, confes Vamos a hacerlo como si fuera gan Ella sabe que tengo la clave Escapate conmigo solita en la nave Vámonos manual o en el automático J2RB, tú sabes que soy matemático Practico contigo todo lo que tú quieras Pa' que la pasemos toda la noche entera Y veo tu cuerpo Ey, ven acá, no perdás el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos ya, que llegaron los gilas Tranquila, tranquila Dale baby, dale que tú no haces fila Tranquila, tranquila Dale baby, que tú eres la que más domina Impresionante, demasiado elegante Vamos a hacerlo más, que brille como un diamante Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice De una vez sabe, inteligente, mano más La forma en la forma en que me mire y su vestido bien nice Hace sentirme frío como si fuerais Pero se me pega bailando mensaje Tiene un doctorado a los Tony Dive Pero te dejo tu cuerpo Ey, ven acá, no perdás el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos ya, que llegaron los gilas Ey, ven acá, no perdás el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos ya, que llegaron los gilas Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila Tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina Modo, 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 Modo Salle La Casa, San Andrés Mister Phone Music, DJ Mav, Gotex, Mega Man Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos Oh, hey, Infinity Music Mosty, The Business La Familia Yeah, The Business The Business Gracias.